Hola, bienvenidas nuevamente. Si quieres aprender a combinar tu ropa o estás buscando buenas ideas de moda y tendencia, este canal es para ti. En este video te comparto varias ideas de moda para señoras de 50, 60, 70 años o más. La forma de vestir influye en mucho para impactar en el día a día. Cuando encuentras tu estilo, puedes vestir bien para cualquier ocasión, sea cual sea tu edad, estatura o peso. Puedes crear varios atuendos casuales o elegantes. Si complementas el look con accesorios, tu imagen será espectacular. Aquí te dejo estas hermosas ideas con ropa de moda y tendencia para mujeres maduras. Inspírate para crear tus looks. Espero te gusten y me acompañes hasta el final del video. También te invito a suscribirte, regálame un like, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo nuevo video. Comparte este video con quien tú quieras y déjame un comentario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!